Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Firecraft chicos, y me acuerdo que en el server de Commod de Firecraft, porque, porque, por fin chicos, por fin, por fin, pude entrar a Firecraft, quería entrar chicos, ya que U-Bot no me dejaba entrar, pero vamos a ver chicos, dije vamos a cambiar ahora a Firecraft, y bueno, bueno chicos, espero que esta vez, ustedes señores de Firecraft no lo cierren, porque atrás que intenté entrar lo cerraron, esta vez chicos, vamos a ver si se puede hacer algo aquí chicos en el server, ya que muchos me han estado pidiendo, Ayguz, tráeme un server con mods, Ayguz, quiero jugar un server con mods, Ayguz, no se que cosa, pues ya saben chicos que todo lo dejé en la descripción del video, y ahí la instalación está en un video que he hecho también, todos lo ven en otro video que he hecho donde la instalación de Firecraft, y bueno, estoy acá arriba chicos, porque, porque no se, y me he puesto un pack de textura medio rarito, y dije voy a probar un pack de textura diferente, como que medio diferente de pack de textura, y dije voy a probarlo, muere tu, muere, 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 uy madre mía, uy madre mía, está gigantesco chicos, un gigante chicos, un gigante, hay que matar gigante, uy, uy, ven para acá, ven para acá, y saben chicos, este server tiene bastantes mods chicos, tiene bastantes mods, uy, coala, todo para comerlo yo, este server tiene bastantes mods, como pueden ver aquí chicos, cantidad de mods, miren, miren, miren chicos, tiene 200, uy, yo veo 200 mods chicos, en juego creo que son 60, 64 mods creo, y cuáles tienen mods interesantísimos, ya lo mostré, ya lo mostré muchas veces, en la review anterior chicos, he mostrado cuantos mods son, y esta vez chicos, voy a hacer mi casita, no tiene minimap, lo malo, nada, no pasa nada, no pasa nada, es que no hay minimap, pero esta vez voy a hacer chicos mi casita, acá se ve donde estoy, la distancia, no, no, mmm, pues no se, no, y mira, chocolate chicos, chocolate, y acá hay una cajita que quiero ver chicos, esta cajita voy a abrirla chicos, porque me da curiosidad que hay acá adentro, botitas, uy, lo que quiero, justamente lo que me gustan las botitas a mi, y uy, esto me gusta, esto me gusta chicos, a ver, botitas quitamos y nos ponemos las botitas oscuras, estas botitas, me queda genial, a ver, madre mía con las botitas guapas, uy, bueno, y como dije chicos, no voy a dejar, no he pensado hacer este video tan grande, porque solamente quiero, uy, me quema, uy, muere, 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 porque solamente quiero, dame tu carne, y tu cerebro, madre mía, su cerebro, porque no quiero chicos, que el video sea más grande, más largo, solamente quería decirles chicos, que voy a hacer una serie acá, de mods, aquellos que puedan entrar, porque están bienvenidos, y voy a marcar mi terreno, para aquellos que quieran verla, donde estoy, en que lugar, pues acá les estoy mostrando chicos, las coordenadas, más o menos, pero ahí ven las coordenadas, el cual estoy, vale, x, y, z, ahí está, pueden guiarse de eso, las coordenadas, y voy a, una vez voy a marcar mi casita, porque me gusta esta zona, para mi casita, así que voy a romper esto, que está aquí, y aquí chicos, voy a poner mi casita, con, que es esto, con esta cosa, que es protección, y automáticamente, pop, mi protección, está hecha compañeros, ahí está, uy, si no, entrando al área de Iguz, a ver, voy a entrar en el área de Iguz, no, bueno, si, chicos, y el perro afuera está ladrando, pero no pasa nada chicos, y bueno, bueno, acá está una aldea pequeña, y con letras mías raras, pero bueno chicos, vamos a dejar este video hasta aquí chicos, voy a empezar acá, a hacer una serie chicos, una serie, no sé si les gusta el pack de texturas, que estoy utilizando, si les gustó o no les gustó, pues dígame, y si no yo lo cambio, porque he estado probando pack de texturas, para probar que tal que daba, así que era bonito, y bueno, también, el perro tiene sus cositas, sus cositas curiosas, este pack de texturas, como cuando rompes un bloc, que digamos, te cuenta así el tiempo, no, este no era, ah, era otro que dijo tan antiguo, pero bueno, así te cuenta el tiempo, más o menos así, como hasta que llegue al máximo, ¿no? Pero bueno chicos, vamos a dejar este video hasta aquí, y nos vemos en el próximo gameplay compañeros, a ver, espero que quieran jugar conmigo, nos vemos chicos, chau chau. Chau.